En este vídeo vamos a hablar sobre el tratamiento de la eyaculación precoz. Muchos me preguntáis sobre ello, yo no soy urológo, soy cirujano plástico y para eso me he traído a un especialista no solo en urología, sino que el Dr. Lambis es especialista en sexología y su campo principal de actuación es efectivamente la eyaculación precoz. Así es. Entonces vamos directos a lo que la gente quiere saber, cómo es el tratamiento, qué tipos de opciones tenemos. Fíjate que nosotros siempre vemos en redes sociales incluso que la pastilla mágica, que los ejercicios de Kegel que son tan populares y conocidos, etc. Pero hoy las guías urológicas de las cuales nosotros seguimos estrechamente clasifican al paciente en si es eyaculador precoz de toda la vida o si es adquirido. Cuando es de toda la vida este paciente debe recibir sí o sí tratamiento farmacológico porque las otras opciones no le van a funcionar. Vamos a lo más duro, ese tratamiento, ¿cuál es? Por lo general, siempre sabéis que hay que individualizar en cada paciente, en cada contexto, pero por lo general, ¿cuál es? Son un grupo de fármacos que tienen como función elevar la serotonina. Vale, yo lo voy a decir de otro modo. Cuando recetamos eso, vais a la farmacia y vuestro vecino ve lo que estáis comprando y te dice, estás deprimido. Porque se llama... Se llama un antidepresivo. Pero mal llamados antidepresivos, porque yo soy ansioso y yo tomo antidepresivos. Entonces, siempre les enseño al paciente, no lo vamos a usar para tu depresión. Y si tienes eyaculación precoz, también tomas antidepresivos. Así es. Entonces, realmente son fármacos que lo que hacen es aumentar los niveles de serotonina del cerebral. Y la serotonina es un neurotransmisor que permite la transmisión nerviosa sináptica, es decir, que permite que una señal vaya de un sitio A a un sitio B, nada más. Lo que hace exactamente el tratamiento es aumentar el umbral del orgasmo o eyaculatorio. Eso se traduce en que necesitas más tiempo, más movimientos pélvicos e incluso más excitación para alcanzar esa eyaculación del orgasmo. Lo que se traduce en el aumento del tiempo de latencia. Ese es el nombre como académico que utilizamos para describir el tiempo desde la penetración hasta la eyaculación. Sobre todo, yo quería ahondar en el tema del tratamiento farmacológico para quitarnos el estigma del antidepresivo. Fijaros que la aspirina no surgió como un tratamiento para el infarto agudo de miocardio. Ni la 5-fosfobidesperasa, la viagra, no surgió para la erección, sino como un tratamiento antihipertensivo para la gente con la tensión arterial alta. Los fármacos no son para una cosa concreta, no son para una enfermedad, son para actuar en un paso de la fisiología del paciente. Entonces, de forma genérica, tratamiento farmacológico antidepresivo. No pasa nada por decirlo de ese modo. ¿Y tratamiento quirúrgico qué opinas de él? El tratamiento quirúrgico tiene mucha controversia todavía. Desde, por ejemplo, la neurotomía selectiva, que es quitar un nervio que prácticamente no lo hago ni lo haré, porque tiene más complicaciones que el beneficio del paciente. Entonces, no me parece una buena opción. Pero últimamente he visto que los coreanos han estado andando en el tratamiento con inyección de Botox y de ácido hialurónico. Es como un camino que se vislumbra para tratamientos no farmacológicos. Fisiológicamente yo el Botox lo puedo comprender, el ácido hialurónico no. Creo que disminuye un poco la sensibilidad al tener un material extraño. ¿Por qué? Porque genera un granuloma alrededor del nervio. O sea, el granuloma comprime el nervio y lo que estás haciendo es una neuropraxia. Exacto. Y, ojo, que no sabes en qué grado la estás haciendo. Totalmente. Esto te puede llevar al otro extremo. No siento absolutamente nada. Mucho cuidado. Yo, por ejemplo, hay una técnica que aprendí en Miami, que la hago, no la cobro a los pacientes porque soy muy sincero y les digo, no sé si esto te va a funcionar, que consiste básicamente en la parte final del dorso del pene, dar unos toquecitos con el bisturio eléctrico como si fuera con un láser. Lo hago con un láser de procesión. Lo que buscas es que haya un poquito de fibrosis, que es lo que estimula el ácido hialurónico alrededor del nervio y que puedas disminuir un poquito los umbrales. Así es. En suma, hay que ver cuál es la causa de la eyaculación precoce. En función de la causa la afiliamos correctamente y vemos el tratamiento. Por lo general, tratamiento antidepresivo, no le tengáis miedo. No es un antidepresivo, es un fármaco que eleva los niveles de serotonina y eso es lo que nos permite mejorar de todos modos. Por eso tenéis al doctor Lambis en sus redes sociales y demás, le podéis pedir cita y que os vea de forma concreta y os recomienden este aspecto tan importante para la sexualidad masculina. Gracias.